¿Qué es el Estado debe rendir cuentas a la gente porque el funcionario público, el profesional que administra los procesos de contratación, está manejando recursos de la sociedad? De allí la importancia también de que todo sea transparente. Se ha dicho y con razón que el mejor antídoto contra la corrupción es la transparencia. Y esto, como un principio rector, ha dado lugar a que ya en la práctica, mediante normativas y mediante herramientas informáticas, se pueda perfectamente transparentar toda la contratación que el Estado y las entidades y empresas públicas realizan. Es solo cuestión de ingresar al portal, en este caso portal del CERCOP, y allí está toda la información, desde los documentos de la fase precontractual, los pliegos y demás, hasta los contratos. Y toda la documentación que esto permite que la sociedad, que la gente, que el común de los ciudadanos, con un poco de acuciosidad, pueda estar totalmente informado de cómo se está realizando la contratación y cómo se está administrando los recursos públicos. Gracias. Gracias.